... Moderadas subidas en las bolsas europeas, algo menos de lo que cabría esperar si tenemos en cuenta los fuertes ascensos del mercado japonés. Las principales referencias del día vendrán de la mano de los datos macroeconómicos en Europa, con la balanza por cuenta corriente de la zona euro y la encuesta de confianza CEO en Alemania. Importante también será la subasta de deuda en España, en la que el Tesoro pretende colocar en letras a 6 y 12 meses entre 3.500 y 4.500 millones. Por otro lado, si miramos ahora al IBEX 35 vemos como se deja medio punto porcentual y pierde el codiciado nivel de los 10.100 puntos, asegura César Nuez, analista de TraderWatt, que todavía no debemos preocuparnos. Apunta que a corto plazo su aspecto técnico es impecable y lo más normal es que volvamos a ver la continuación de las subidas hasta el nivel de los 10.500 puntos, máximos anuales de comienzo de año. Mientras sostiene que por abajo el primer nivel de soporte se encuentra en los 9.950 puntos, mínimos del jueves pasado. Según Nuez, no apreciaremos una complicación de sus perspectivas técnicas mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!